Escuchaste Escuchaste solo tu corazón Te tomas en serio lo que pensaron Quieres explicar pero sin aviso Las lágrimas caen, no se detendrán Tengo cora y adiós No se puede tener ya Lo que sientes no puedes controlar Tu corazón ya no vale Es muy grande para ti Lo que sientes no puedes controlar Y todos te dicen, te dicen Ese bebé lloró Te dicen, te dicen Pero no te preocupes Te dicen, te dicen Ese bebé lloró Algo, dos, tres No te importa ya No te importa ya No te importa ya Te dicen, te dicen Te dicen, te dicen Estás por tu cuenta No te quieren ver Lo primero Diré lo que en mi mente está Estoy harto y molesto De cómo ha ido todo Uh, 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 uh De cómo ha ido todo Uh, 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 uh Lo segundo es que no me digas ¿Qué es lo que puedo lograr? Yo manejo mi barco Y soy dueño de mi maro Uh, 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 uh Maestro de mi maro Uh, 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 uh Me acabaron Hace un niño Llevando mi alma Al vacío Escribo cartas Para aquellos que estuvieron junto a mi Frente a mi cerca A mí cantando Con el dolor De mis mensajes De pasión Provenen desde el corazón Viendo belleza Desde el... ¡TOLOR! Insiste como insiste Un creyente ¡CREYENTE! ¡TOLOR! ¡A dei Drumize! ¡A dei Drumize! Una... S�ó… Cuando era pequeño Sin preocupación En el corazón Sigo viendo aquel momento Se desvaneció Desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, solo te dejo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada, si no, sin tu mirada, si no Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Vengo aquí a decir la verdad y te enojas Es muy difícil para mí pedirte disculpas Espero que no sea tarde quien pueda ayudarme Esta vez nada más me perdonas Sabes muy bien que cometo algunos errores No solo uno, sino hasta miles de veces Así que deja que te pida perdón esta noche Di que sí, déjame intentarlo Solo quiero decirte lo siento Porque yo te extraño más de la cuenta Solo quiero decirte lo siento Y yo ya sé que te quede mal Tal vez ya me puedes perdonar Acepto culpa de todo lo que has sucedido Antes que pase más Tiempo contigo, amor Tengo que decir que eres el amor de vivir Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que te ame más Antes que te ame más No pido demasiado Para esta navidad No me importan los regalos Si a mi lado tú estás Hoy te quiero para mí Más de lo que imaginé Más de lo que imaginé Mi deseo será Mi deseo será Esta navidad Solo tú No pido demasiado Para esta navidad No me importan los regalos Si a mi lado tú estás No hace falta una lista Santa Claus me lo traerá Solo a ti Solo a ti te necesito Para poder celebrar Solo a ti Te necesito Para poder celebrar Yo solo te quiero a ti Para poder ser feliz Mi deseo será Mi deseo será Esta navidad Solo tú Solo tú Yo lo pido demasiado Si no hay nieve Recido por lo que soy Si no te dejaré Solo tú Solo tú Sócί Ciencias No te 애�есь te mostraré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.